Alerta rosada Alerta rosada Alerta rosada Estoy tarde Se estarán preguntando por qué convocé esta reunión ¿Qué tan grave es? No quiero asustarlas, pero hay una situación delicada La pantera se me dio ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Fue la gata, tan buena onda con la pantera, no era siempre No tengo idea La manda, la te bajo todo el rato, seguro estaba chata Ni siquiera se me ocurre Parecía tan feliz Bueno, tan feliz no estaba, pero tampoco estaba infeliz ¿La has hecho tanto de menos? Si tanto la chavita, ¿verdad? ¿Por qué lo trataste mejor? Pero si yo nunca lo hice mal Josefa, te juro que no es nada en comparación a cómo la banda la tenía ¡Qué mentira! Tú la vas a ir de allá para acá todo el día ¡Me estáis molestando! ¿Qué onda? ¿Cómo se supone que vamos a encontrar a la pantera Si nos podemos encontrar la otra? Además, si la pantera se perdió, les aseguro que fue por una buena y ajena razón para perderse Más de cómo la tratábamos en la barra Acá no nos tratamos así ni acusamos así a la de atrás Observemos el legado vía mariano de unidad y solidaridad Encontremos la pantera todas juntas Pero es la pantera, ¿podrías estar en cualquier lugar? Me manda en foto ¿Está en el OXU? Vamos Pero primero, déjame tomar una selfie Globante Heart Picture perfect, you don't need no filter Mira, una huella a rozar el piso Mira lo que se le cayó Es una foto con el conejo Si bien era el conejo Estoy en serio ¿Dónde está? No, es que no ¿Ven a aflaca? ¿Cómo estáis? Ay, hola ¿Vos caes? Hola Tenemos un problema Sí, cuéntame Pedro, la mantera se perdió ¿Pero cómo? Despertamos y se había ido La hemos buscado todo el día ¿Y por qué la vienen a buscar para acá? Porque encontraba una huella y se le había caído una foto del conejo Cuando llegamos a la derecha venía a ver Pero si el conejo no está acá Tenía pizanga Bueno Bueno, chiquilla, ¿cómo va? Tomás, no, ahora ¿Qué les pasa? Se cargó la mantera Pero loca, ¿cómo se ha perdido si estoy recién con ella en el pasillo? ¿Qué? ¿Cómo? Recién Estaba ahí media bajo Ni da igual ¿Y no te dijo dónde iba? No, nada ¿Qué te dio en la mano? Nada, fue el que me dijo la mantera que la dejara en el camino Es una entrada al estadio ¿Al estadio? ¿Por qué querría ir para allá? No sé, pero vamos para allá Vamos ¡Chau, escríbeme! Seguirre, concentra, tenemos que echarme a las seis Es verdad, aguanta el conejo ¡El conejo va a ganar! Qué buenos recuerdos Qué nostalgia me da A dos Qué pena la cantidad de tiempo que ha pasado Nada de que el interés colar ya no se acepte Lo echo de menos Ya, si no se ven exigente Está lo mismo donde tenemos interés colar Si al final La pasión y el sentimiento siempre es igual ¡Miren! ¡Partida! ¿Qué pasa? Pues si te decís Llevo una nota Ya no es lo mismo Pero Pantera Si es lo mismo Solo hay que tener la mentalidad Que aunque no se vea Seguimos teniendo la misma motivación Es una carta Querida Barra Luego de largo pensamiento Me deprime pensar Que siento que ya no es lo mismo Y a nadie se motiva No es el estadio No hay baile Se perdió todo lo que era gritar Y quedar insoladas Y afónicas tras siete horas de gritar Siento que ya no tengo sentido No sé qué hago acá ¿Y por qué debería seguir? Es por esto que he decidido renunciar ¿Cómo? Pantera Nos pueden quitar todo Pero el sentimiento sigue acá El interescolar no se vive por lo que nos limita Se vive por el sentimiento La pasión De la que nos queda demasiado para gastar En una semana El viernes en el gimnasio Nos reuniremos todas con el mismo propósito Mostrar nuestra pasión Nos reunimos todas y mostramos que no importa Que cada obstáculo lo hemos esperado juntos De eso se trata De estar todas juntas Y vivir este sentimiento traspasador Entre todas ¿Cuántos años? Tantas historias Tantas leyendas Que nos hacen lo que somos Pantera No te nos vayas Menos ahora Que vinimos con más ganas que nunca Querida Barra Sufrí un percance Pero sigo lista para verlo todo Ahora que me recordaron lo que somos Y para qué estoy He vuelto ¡Qué bueno que hayas vuelto al sentido común! Esperen Creo que tienes razón ¿Cómo vas a tener razón? No razón Pero es verdad que muchas han perdido el sentido Pero para eso estamos Es hora ¡Hay que recordarles! Na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal!